La verdad que estamos muy contentos desde la Liga Alberense, que este fin de semana ya vamos a tener de vuelta el fútbol en Alvear. Está todo dado para que tengamos grandes partidos porque arranca la primera categoría. La categoría de ascenso, como la hemos denominado, va a arrancar a fin de mes, donde también los equipos ya están conformados y todos listos para dar comienzo. El día sábado vamos a tener todos los partidos que corresponden a las infantiles, desde la categoría 2011 hasta 2016. Y ya tenemos el domingo que arranca a las 10 de la mañana con la séptima categoría, luego la sexta, la quinta y los partidos de primera, en donde Boven va a enfrentar a 10 de septiembre en su cancha, Pacífico a Unión de San Luis y Argentinos enfrentarán a Andes en el Aldo Blas Cuellas. Hemos cambiado la modalidad de trabajo que se venía haciendo. Lo que buscamos es descomprimir un poco el tema de ese día que se hacía tan concurrido en alguna cancha y que significaba no solamente un costo para los papás y para las mamás, sino también el tema de los traslados, que fin de semana tras fin de semana tenían que salir a encontrarse en alguna cancha. Y ahora van a tener, digamos, estos chicos van a poder seguir la primera, en donde cada una semana van a volver a su estadio y evitar así grandes gastos para los clubes y para los padres. Hemos podido llegar a un arreglo con los árbitros para poder dar comienzo a esto. En algún momento se hablaba más de 100.000 pesos por la jornada. Hemos logrado que los partidos más importantes los podamos tener todos por 70.000. Es un arreglo que el presidente Andrés Merlo pudo solucionar con todo el cuerpo arbitral. Y respecto a la policía que vamos a tener, el comisario ha dispuesto y el Ministerio de Seguridad de la provincia han dispuesto que sean ocho. Así que ya está todo pagado, está todo encaminado, así que tenemos fútbol. Muy contento ayer, una gran cantidad de mujeres. La mujer hoy en la Liga Alberense no es ni una obligación ni un adorno. Hoy la mujer es protagonista con tres categorías en el futsal, el sub-14, el sub-17 y la primera. Y con la noticia que hemos tenido dos equipos de San Carlos que se han sumado a la agenda de la Liga por este año. Y gran cantidad de equipos que todavía quieren seguir participando. Y la idea también es sacar un poco el futsal a llevarlo a algún distrito, como puede ser a los playones que tenemos en Boven. O alguna otra cancha, tenemos la cancha del polideportivo externo, interno. La escuela comercio, que agradecerle al director que hemos podido firmar un convenio para poder desarrollar las actividades ahí. La verdad que fue un día muy lindo, una cantidad de nenas, de mujeres que ayer dieron una fiesta en el fútbol. Y terminaron hasta tarde, cerca de las 10 de la noche, jugando al futsal. Lo de ayer fue poner en puesta esta liga, pero preferentemente la primera de la mujer va a ir el viernes a la tarde-noche. Y las inferiores van a ir el día sábado.